¿Sí se alcanzan a escuchar? ¿Sí? Yo no voy a cantar, estoy en la mesa y danza Perfecto, entonces vamos bien Ahora Estoy aprendiendo esto conmigo para enseñar No No estoy ni trabajando Entonces hay que enseñar Para que hagan un caso Vamos, ese video ya lo guardamos Ya está guardado Fue difícil grabar y guardar el video Lo siguiente que vamos a hacer